Bueno pues amigos y amigas bienvenidos a otro nuevo video Estamos acá pues Donde Mauiz Venimos a traer Seis nos vamos a llevar ¿Cuántos sacos? Seis Seis quintales Este es este Este maíz viene de parte de un amigo Mexicano De un amigo mexicano que Decidió de que pues Le dieran los 10 quintales de maíz A Vido Chapin Y a los Chapin también Entonces acá le estamos dando la entrega de una vez ya Del maíz Y así es como va aquí esto Va quedando más que todo ya Solo se van a llevar seis Y quedan cuatro Entonces cuando ya estén al tiempo Lo van a venir a traer Bueno se lo vamos a ir a entregar a unas familias De ¿Cómo se llama el lugar? De Guayabal creo Sí o sea que esto ya Bueno yo lo entrego acá Y ya Wilder ya buscó la familia Quien se lo va a ir a entregar Y de igual manera pues Ya están acá Y ahí está la persona también Que va a ir a enseñar donde está la familia A enseñar el camino Porque no sabemos No conocemos No lo conocemos por allá Entonces aquí venimos Aquí en la casa Me voy a ir a traerlo Porque aquí lo tiene guardado Y también pues ahí se le agradece a ella a la persona Así es de que Vamos a continuar por acá Donde vamos a hacerle la Entrega Las entregas De los quintales de maíz A cada familia Si no está mal Y también pues Nos vamos a ver dentro de un momento A ver si vamos a cerrar la puerta Vamos Lefe Muchachos Yo creo que está lejos Está bastante lejos Dice el señor Bueno ahí está Ajá Ahí está Willer quitando la llanta Es que si está No Está duro Así Bueno ahí está Axel Mira Déjalo Páralo ¿No llegó? Parece que lo flojaste Ya ¿No sube? No lo que pasa No es que esté duro Lo que pasa es que como está pinchada Entonces el pesor cayó ahí No podía salir No podía salir No, no se lo quites bien solo No se lo quites todo Solo es aflojarlo Para que sea A la hora de levantar el tric La llanta afloja Ahora de levantar el tric Ella quitar el tric Y de levantar Ay, ¿cómo es que nos va a pasar esto? Ay, sí Es un coyote Esa huevotúa ¿Oí? Yo tengo esta ¿Oí? Yo tengo esta ¿Oí un coyote? Ya quito los chuchos Sí, porque está huyando Bueno amigos, miren Venimos desde allá Llevamos dos kilómetros ya Ya casi llegando Nos faltan todavía un kilómetro Creo yo, va Mal ¿Más? Está muy mal Hasta acá Está malísima Qué pie Pero yo no entiendo ¿Cómo es que se fue a pinchar ahí? Hasta se levantó el carro Eso la llanta Está llanta el coyote Tiene, tiene Tiene fuerza al aire No, va a sacar todo Apretando No, estamos bajando Para allá es apretar Porque ya está todo flojo ¿Cómo lo avulcaste está? ¿Qué? ¿No levanta? Ya está, peh Ya está, peh Ya está, peh Ya está, por ticre No se dice triker Si dice ticre Así dije, ticre Bueno amigos, miren, aquí vamos a estar, cambiando la llanta, que trono, es que mucha fuerza, yo digo que hay que poner un trique aquí adelante, va, bueno, que hay un anaranjadito, lo que pasamos así, cuando vamos a entregar ayuda, si, todo lo que estamos pasando, pero bueno, vale la pena, las personas lo necesitan, ok, opinas Juli, si, yo opino lo mismo, de que los personas lo necesitan bastante, aunque sea con obstaculos, pero vamos a llegar con la ayuda, primero Dios, si, con la ayuda de Dios, bueno, ya, primero Dios ya está, vamos a cambiar rápido, hay que sacarle el gusano a eso, el gusano, ¿Tiene un gusano adentro? Ah, tiene un gusano, vamos a ver, cómo le están haciendo, Miraste, es que planta esta piedra, y mi hijo, me venía, Tiene que abrir, Aca pasa el río, Ah, si, se oye, Se escucha eso, Si el río lleva piedra, Todos los ríos llevan piedra, Siempre llevan piedra, Moles piedra para la piedra, Pero, supongo que el río que no lleva piedra, no sé, porque, en qué va a tapar el agua, para asomar, En, en nada, Son las olas del mar, A tu cara, pero, Las olas son las que hacen, que ruido también, Las olitas del gusano, Bueno, miren amigos, aquí están, Sí, es el bicho, El señor, ¿Quién se iba a imaginar que aquí íbamos a caer? Nadie, Nadie se lo imaginaba, Nadie se lo imaginaba, Ayuda, Ayuda, Auxilio, Me desmayo, Me desmayo, Si voy, oye, No, Algo ha de ver por ahí, Él está avisando, O tal vez lo dejaron perdido, Tal vez, Pero ya vino aquí, Ya vino a saludar, Sí, Ahora es el mío, Puede que hay, Haga algo, Y él está avisando, O puede que lo hayan dejado perdido, Los dos de cosas, Porque los animales avisan, Es que los animales avisan, Si algo les pasa, O algo es miedo, Es que Don Juan, Él puede hacer eso, Porque él, El fue camionero, Era camionero, Él, Este señor, Este señor, Tiene, Este, Cumplió, Creo que 45 años de ser, Sí, Lo que es, Trailero, Tractorista, Tractorista, Ahí va a Firulay, Firulay, vení, Que, Que tenebroso está este lugar, Mucha, Porque, Hay cañal, Y río, Y hay, Las películas de miedo, Siempre, A mí, Me pareció, Extraño esto, Y, Porque, Aparte de eso, Yo, No, 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 Solo, La llanta, Y, Tal vez, Se asustan aquí, Porque hasta Firulay, Está allá, Uuuu, Ah, Para la madre, Oye, Entonces, Si lo dejaron perdido, Porque, Aparte, Que solo es una, Si, Si, No se puede, Miren, Miren, Miren como es chuchito, Ya no va para arriba, Vení vení, Tal vez es un espacio, Será que, Está avisando que hay algo, O está huevado, Que lo dejaron solito, Porque, Que, Todas, Dejaron perdido, Vení, 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 Ya casi, No, 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 Es que tiene un gusanito, Ah, Tiene gusano, Y de los verdes, De verdad, De verdad, De verdad, Esos da calentura, Si, De calentura, Da fiebre, Si, Y por que no le ha muertido a Don Juan, Mira, Ah, Por que es eso, Que a él no le muertes, Que está, Como él sabe de eso, Ah, Bueno amigo, Vamos a buscar una piedra aquí, Mira, Yo viro que aquí fue, Mira, Mira, Ah, Que eso fue allá, Cómo vas a ser ahí tu, Pero mira como está ahí, Ahí está la rodada, Y aquí está la punta, Mira, Para la cara tu, Ni llegamos hasta aquí va, Ni llegamos, Vamos a quitar esta piedra, Que está mal, Si, Ah, Ah, Si, Esta buena, Esa está buena que tiene la nena, Ah, Ahuyando? No, No, Para la cara de fantasma, miren amigos estamos perdidos en el medio de la nada ahí viene el guicho miren que gran piedra ese guicho muy musculoso pero de qué estar avisando que ya me dio miedo miren que gran piedra conoces a don Juan me gustaría aprender y estudiar mecánica mecánica, ¿crees? esa nena me asustó ya, iba a llegar tirado mira pues yo iba a salir corriendo yo iba a salir grabando hasta donde vas a ir la cara, el chucho es mal agüero ya me dio chére ya estaba, estaba aquí ya me dio chérere estar aquí porque el chucho huyó cuando veníamos mala nena, parezco coyota todos los cañales ustedes qué opinan mucha de que haya pasado eso mala suerte sí, pero yo lo que sabes que es lo que hay yo extraño es que ese chucho está huyando vino a huyando mira todo esto hasta allá Juan, mira pero a nosotros no nos ha visto no dio señal no lo va a levantar porque las llantas son muy grandes sí también tiene que dar que salga todo como está bien ahí está el tri que está subiendo pero ahí se pone ahí se va para arriba como es que yo lo que digo como es que esas cositas tienen fuerza y levantan camiones depende de las toneladas que sea el tri que oh bueno ya han levantado la llanta al fin se logró levantar y bueno ahorita la van a cambiar esa es la esta es la de repuesto bueno esa es la que se va a poner ahorita es la llanta de repuesto gracias a Dios que venía de repuesto toda siempre siempre tiene que andar uno de repuesto sí porque uno nunca sabe imagínate ahí pues igual todas las llaves para quitar sí Brian siempre carga tres tres que? tres llaves tres llantas tres viejas señores bueno ahí está la llanta ahorita nos vamos a dar cuenta que fue lo que donde fue el pinchazo si fue eso o el centro se zafó alguna de las dos cosas mira es como está el rindo bien tromado la va de la otra ya está rápida antes de que los chiques callan no tiene nada que ver este no tiene nada que ver esa la lucha si ahí se explica ahí se la se la moldaron mirá y se reció Este fue un golpe a los lados, mirame, ah si pues destalló, oh y aquí tiene el masticón, mira, el aro, entonces un pedazo de piedra la agarró y ya te con filo, si eso puede ser, eso fue pues, un pedazo de piedra con filo, no, este no es ahora, un pedazo de plástico que ya vieron, trajela ahí, trajela, déjenme voy a meter de una de esas, la llanta de aquí, por allá, encostarla ahí, ahí ya le da vuelta, ahí ya le da vuelta, si no da, pues le tardamos un poquito, ahí está, ya quedó, perfectamente, si el cono lo centra, si el cono lo centra ahí, pero el otro eche de cruzado, no le hace, el cono lo centra, ahí solo se levanta como aquí. Bueno amigos, ya pudimos cambiarlo, ya antes, gracias a Dios, la verdad que sí. No, ese se va arriba, arriba hay que echarlo. Abre la puerta, si es que si está lejos, va. ¿Qué opinas, va? De moto, vienes a ver. Claro. Está lejos, va. No, lo que parece que son lugares... Preguntándome bien, también yo ayer lejos porque no conocí, jajaja. Mira, no se mira con esa llantilla, va. Si, ve. Son lugares que uno no conoce, va, entonces... Se mira lejos, va. Se mira lejos, va. Sí, vaya lejos. Se mira mucho, va acá. Se puede resbalar el trique, ve. Cuidado ahí porque... Ya solo le vamos a meter algo ahí. Si puede, no. Más en esa piedra, la de abajo, esa que está ahí. Dímelo aquí. Para cuando da vuelta, te cremos. Esa más pequeñita. Sí. Chiquitita. Pero bueno. La bonitita. Ah, pero mira. Esa es una piedra, me imagino que fue, porque no se ve más que un corte al lado. Ajá, un corte. Es que aquí la llanta, mira, es débil, pues. Aquí es lo más débil de una llanta. Sí. Pero por enfrente va a traer el caucho, trae los 10 y eso. Pero ni modo, chá. Caímos y nos levantamos. Eso es cierto. Vamos, güey. Vamos, güey. Vamos, güey. El río contento, eh. Jajaja.